Muy bien, vamos a jugar el siguiente capítulo de GTA San Andrés, bueno Bueno, ya, bueno, todo ya sabemos en el intro, ya Bueno chicos, eh, hoy ya voy a enseñar, eh, algunos videos de GTA San Andrés Bueno, si suena como un parlante, o si acaso si suena un parlante Eso significa que, ya tú sabes Es que estamos a lograr un poco la entrada del, un poco más a lograr la entrada del CPU Voy a mandar a arreglarlo Bueno, continuamos de GTA San Andrés Bueno, ayer, eh, bueno, ayer hicimos el capítulo 5 Bueno, ahí está, la vamos a poner, ahí Perfecto Muy bien Listo, vamos a ver, Ubix, ok Listo, vamos a ver Vamos a seguir haciendo capítulos de GTA San Andrés Me refiero así, en el capítulo 5 hasta el 10 Ok Acá, ahí están los autos y también bicicletas, perfecto Ah, bueno, y también hice un video de, como se llama, un video de Call of Duty Mobile He regresado a jugar a Call of Duty Mobile, pero modo zombies Y el modo zombies ha cambiado mucho, eh, ha cambiado mucho Bueno, estoy haciendo un gameplay, Call of Duty Mobile sin hablar nada Bueno, es decir, full concentración y bueno Y al finalizar el video les voy a mandar saludos, ok chicos Ok, y también algunos usuarios, algunos comentarios me dicen que Algunos tienen problemas del, como se llama, del juego Bus Simulator Ultimate A veces tiene alguno bug Bueno, eh, para solucionar el bug del Bus Simulator Ultimate Bueno, algún bug dice que cuando los te accionan A veces para el juego, así, bla 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 Ok Bueno, para solucionar eso tiene que Primero tiene que guardarlo nomás Tiene primero, antes de borrar el caché Bueno, uno, primer método es borrar el caché Dato de caché de todo el juego, ok Pero antes de borrar el caché, chicos Tiene que guardar, así tiene que guardar en la nube Ok, del Bus Simulator Ultimate Guardar en la nube Cuando ya ha terminado de guardar en la nube, chicos Ahí podrás borrar el caché De, de, ¿cómo se llama? Dato de caché y dato del juego, ok Tiene que borrar todito, ok Pero primero, bueno, ya te sabía Y aquí le hablé El segundo es Cuando ya El segundo método es Cuando ya haya borrado Bueno, tiene que reiniciar su celular Tiene que reiniciar su celular Y tiene que borrar Alguno almanecimiento que tiene Que tiene algunas fotos, música Que estén pesados, algo así Bueno Ya Bueno, sigue, está esperando Bueno, está esperando, sigue Bueno, ya, ok Listo, chicos Vamos continuando El capítulo del Capítulo 6 Hasta el número 10 Y bueno, ya El capítulo de GTA San Andreas Ok, vamos allá ¿Qué dice? Nines and Axe Dime 15, motherfucker I'll write it down in a sec I ain't gonna wrestle with you fat sucker Let me play first Aight, what's up What's up, man We're winning Who you think, huh? Me Not tough That's game and all in void, motherfuckers So, uh, what kind of guns we working with now? One times came through, ready to spy We ain't got shit now Well, what you gonna do if the ball is rolled through? Throw shoes at him? Say, what happened to Emmett? Emmett? K-K-Kings these days got backs, AKs and all kinds of stuff Emmett on the other hand ain't got shit Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there, fools Emmett's a bill of bull of our families We ain't too close these days, but nonetheless I'll take you to see it Get ourselves strapped up Come on, man Digga, shake them up again Ok bueno al final al finalizar el juego creo que smoke y raider también nos traiciona en encontrar a cj bueno primero antes comenzar vamos a poner sonido bueno voy a bajar el que tú sabes bajar el volumen de la música ya tú sabes por el copyright bueno bueno ok ok chicos ya vamos por el capítulo 6 de gta san andreas de smoke pero bueno perfecto bueno full mensajes y y y y sí y y y y y y y y perfecto vamos a pulsar ok ok bueno ahí comenzando un amigo que repitiendo skins del Bull Simulator Ultimate y bueno vamos a vale listo ok bueno a veces tengo tiempo de hacer haciendo skins o no ok primero uno dos a veces tengo una punteria una mala punteria bueno ya esta dispositivo del coche ok vamos a ver agachamos un ratito y listo no 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 ok Hey, what are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. At least you're still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Ok, vamos a... Me voy de frente a que voltea por ahí. Eh, ok, y después de eso me voy a voltear por acá. Normal. Uh... Bueno, listo. Terminamos. Eh, I just ain't got a round to with you. There's a Binko around the corner from Gem and Gat. Go get yourself some green. Ok, vamos a Binko. Y vamos a poner los colores. Es así. Grove Strip. Ok. Uy, casito. Vámonos. Uh, sí. Llegamos. Métete en la tienda de ropa Binko, vale. Ok. Me voy a la ropa de Binko. Por si acaso. Bueno. Camina hasta marcador para probar ropa nueva, vale. Ok. Ok. Perfecto. Vamos. Cambiarnos como Grove Strip. Vale. Vamos a poner piernas, calzado, cadenas, relojes. Ponemos gorros. Rapero verde. Ahí está. Aquí está bien. ¿Cuánto cuesta? 25 dólares. 25 dólares. Nada mal. Complementos. Españolita verde. Ah. Está muy buena. Todo verde. Muy bien. Ahora vamos a poner el torso. 2. Polera. Carrera. Camiseta gris. Camiseta verde. A ver. Camiseta verde. Eso es. ¿Cuánto cuesta? 40. Muy bien. Vamos a poder, ya tú sabes. Corros, complementos, relojes. Amarillo. No. Vamos a piernas. Vaqueros verdes. Ahí está. Puede ser como un Grove. Una familia Grove Strip. Perfecto. Y una cadena. No. Ah, sí. Por si acaso. Una cadena de champas. Ya. A ver. ¿Cuánto cuesta la cadena? 10 dólares. Ok. Bueno. Vamos a finalizar. Perfecto. Logramos. Logramos. Misión completa. Ay, compadre. Aguanta, aguanta. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Vamos a poner un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Y ponemos el mismo. Estación. Vamos a poner por la misma estación. Ahí. Bien. Bien, vámonos. Ya estamos acá. Vestimentas. Así. Verde. Uy, me olvidé de los zapatos. Bueno, ni modo. Bueno, me olvidé de los zapatos. Me olvidé de los zapatos. No importa. Bueno, ya. Estás siempre crashing en caras y mierda. Y por algún motivo, ahora estás de vuelta. Todo esto es que CJ se desvane aquí y CJ se desvane ahí. ¡Fulls! Man, ¿por qué no te lo tomes? No disrespecimiento, hombre. Pero no puedes desvanear por mierda. Gracias, hombre. No, no, no. Diga lo que realmente te dices. Tú eres tan buen hombre, hermano. Tienes que desvanear tu arma. Te mostrarle a CJ qué es desvanecer. Y, ¿sabes algo? Tú eres cierto. Sí, CJ. Puedes desvanecer, hermano. Sí, sí. Ok. Bueno, vamos a subir el coche. Vamos a subir el coche. Ahí está. Bien raro aquí. Bueno, ahí aparece Smoke, pero no... Ok, vámonos. Ok. Vámonos. De frente, no más. Vamos de frente. Hay que voltear allí. Perfecto. Vamos a girar por acá. Genial. Acá hay carro. Perfecto. Írbamos. Un camino. Y vamos por aquí. Hmm. Y vamos por acá. Y vamos por ahí. Íñal. Y vamos por aquí. Vamos a hacer un camino más largo eh. Vamos por aquí, aquí es, ehm, uy, rompí una luna, monolalo. Sí, si el coche parque, nos vamos a encontrar. ¿Qué estás haciendo, CJ? ¡Vamos! Así, quietecito nomás, quietecito nomás, ahora vamos, vamos a poner, así, atento, que parezca. Perfecto. Ok. Ok. Ah, ok. Ahí está, moviendo nomás, así, así, relaxo nomás. Ok. Bueno, ahí estamos enfrentando las vallas. Bueno, el truco es, para no destruir tanto los coches. Espera, espera. Ok. Listo. Ahí esperemos. No sé. Vamos a ver. Perfecto. Ahí está, normal. Ahí está, más o menos queda así. Más o menos queda así esa parte. Ahora, voy al taller. Ok, el icono del taller de pintura. Ok, me voy al taller. Ah, este carro... Bueno, se demora. Ok, vamos al taller. Vamos a bajar por aquí. Y vamos a arreglar el carro. Vamos por aquí. Aquí, ¿no? Ajá, 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 ajá. Vamos de frente. O vamos de frente. Ok. Y ahí está el taller. Más rápido. Por la casa de Smog, creo. Por los tatuajes. Ahí de peluquerías. Ahí. Vamos por acá. Hay un taller. Ya está. Eh, ok. Y vamos a... Un ratito. Ya voy a ponerle la vuelta. Vamos, vamos, vamos. Vamos por acá. De frente. Ahí está. Vamos de frente. Hay que voltear a la derecha, creo. Seguir de frente. Ya está. Es el capítulo 7. Capítulo 7, creo. Este es el capítulo 7. Y lo logramos. Es el capítulo 7. Es el capítulo 8. Es el capítulo 8. Es el capítulo 8. Listo. Misión cumplida. Misión cumplida. Misión cumplida. Bueno. Ok. Me voy a... 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 Raider... O... Big Smoke. Bueno. Vamos. Ya estamos en el nivel... Bueno... Nivel 7. Bueno, vuelve a las 12. Ok. Esperemos Esperemos A ver Ah, 20 segundos Vamos a girar Girar, girar A ver si el tiempo nos vuela Dice, vuelve entre De las 12 a las 8 de la noche Y mira En 5, 4, 3 2, 1 Ha, ha, ha Ha, ha I'm down That's wrong Jell, you always down, homie Apart from when you ain't around here Nigga, fuck you Mm-hmm Damn Now you want some of this? Nah, man, I'm cool on that Where we going? It's still overlooking East Beach Better yet Better wait till this door Guess the motherfucking wild be Yeah, I'm feeling that Jell, Jell, that's it That's it Come on, nigga Let it go Jell, that's it Son las 9.25 de la noche Okay Okay Aquí esa parte Tienes que robar Cosas de 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 las armas Creo Bueno, me voy rapidito Porque a veces Si no amanecen Relax, man We ain't there yet Yeah, right, Carl We're always right That's my homie, Mr. Right Shut up You can't stop me Okay 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 Como Como decía Okay Vamos a A la casa Del viejito Porque la casa Del viejito Ahí tiene Armas Y vamos A robarlos Si, vamos a robarlos Para poder Ya tú sabes Ya Vamos a robar Las armas Que te piden El Raider Raider Bueno, antes Que amanezca Porque si Si amanezca Cuando amanezca Cuando amanezca Cuando amanezca Ya tú sabes Falla la misión Y tiene que ser Otra vez Vamos a Si Vamos de frente Y vamos a girar A la derecha A la izquierda Perdón Me voy a la izquierda Bueno No tengo No tengo tiempo No tengo tiempo Y vamos Vamos a Bueno Después lo mato Bueno Vamos rapidísimo Porque Vamos rapidito Vamos rapidísimo Porque a veces Se da Ok Vamos a Entrar en la casa Pero con cuidado Porque si Si hace mucho ruido Si debe Guardar silencio Si hace Si hace mucho ruido Ya tú sabes Ya Te fracaso Y se despierta El viejito Y te fracasa La misión Ok Debes de tener Un poquito Paciente Ok Despacio Nomás Sin hacer Nada del ruido Encuentra Si 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 Lo se Vamos a encontrar Una caja La más rápido Es A ver La más rápido Es Vamos a Coger la cajita Perfecto Perfecto Vamos a La La F Lleva Lleva Armas Si Voy a llevar Armas El camión Pero antes Uy Uy No quiero que Uy Si Está haciendo el ruido Pero Espera Espera Ya Las armas Las voy a dejar Por acá Mira Ahí está Así Lo más rápido Eh Lo más rápido Es Al poner Las armas Acá Más abajo Para que Ya tú sabes Ya para no tener Más tiempo Podría tener Mucho Con cuidado Porque Si no No queremos Fracasar Una misión Ok Vamos de frente Rapidito Un paso Un pasito Despacito Así Más rapidito Despacito Despacito Nomás Uy Ok Ok Cogemos la caja Las armas Rapidísimo Porque A veces No queremos Fracasar la misión Uy No queda Cuatro minutos Vamos 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 Así Vamos a hacer Rapidísimo Ok Uy Espera 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 Ya Ya Así Más Rápido Así Lo ponemos En la caja Acá Y listo Falta Una caja Con cuidado ¿Eh? Ahí Está haciendo Mucho ruido Espera Espera No Vamos A hacer Nada Mucho ruido Vamos A poner Aquí Hasta La escopeta La escopeta Más Rápida ¿Eh? Mira 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 La escopeta Cuidado 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 Suena Nada What the fuck Mira ¿Eh? Vamos Rapidísimo Ahí Ahí Está Vamos Vamos La primera Perfecto Ahí Está Mira Está Más Rápido Así Más Rápido Hacer Así Y listo Ok Así Tiene que ser Más Rápido ¿Eh? Ahí Rapidísimo 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 Uy Les hice un pequeño Pujón Con cuidado Con cuidado Ah, una persecución Ok, ahí está la imagen de la Virgen María Ahí, ahí está el garaje El garaje tiene que ser ahí de una imagen de la Virgen María Ahora vamos a frente y ya está Bueno, ese tanto choque, bueno, no importa Misión 8, completada Ok, ya recordamos, en la misión 6 Completamos de Be Smoke Así, de las pistolas Nivel 7, es de cuando enfrentamos las vallas Y ahí persiguiendo a la policía de dos estrellas Y es el nivel 8 de Raider Ahí está el Raider Perfecto Hemos completado la misión Vamos a robar un auto Vamos a robar un auto Ok, vámonos Ok, vamos por atrás Ok, tengo una imagen de la Virgen María Perfecto Vamos Vamos por Mira, hay una casa, se puede comprar, eh Pero no tengo tiempo No tengo dinero A ver, casi no tengo dinero Perfecto Perfecto Esperemos Vamos a robar un auto Pinchachoros Pinchachoros Pinchaballas Vamos a disparar la cabeza Vamos a disparar la cabeza Vamos a disparar la cabeza Venga, vamos con cuidado Listo. Vamos. Tiene que robar de policía. Vámonos. Vamos a matar a los vayas. Listo. Nos matamos las vayas. Ok. Bueno, la vida está baja, eh. Para hacer eso tienes que comprar. Acá hay otras vayas, pero un ratito. Ok, ok. Vamos a poner el grupo activado. Listo. Para recuperar las armas. Ok. Vamos. Vamos a disparar. Antes de comenzar el capítulo 9 vamos a matar a los vayas. ¿Dónde están las vayas? ¿No hay? ¿No hay vayas por acá? Vamos a disparar. Listo. Listo. Ok. Vamos a poner un... Listo. 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 Bien. En la cabeza, eh. Listo. No hay vayas cobardes. 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 Listo. Vamos a destruir estos carros. Esto. Perfecto. Listo, muerto Corro destruido Ahora si me vamos a seguir El capítulo 9 Capítulo 9 Vamos a Hasta el lado Listo Así se mata Listo Vamos a recoger el dinero Mira cuanto dinero en Donald Se puede recuperar dinero Que haya gastado Bueno Las matanzas Pero ya vamos Primero vamos a hacer El Biesmocro A ver Vamos a ponerle Vamos a tener con cuidado Ogylog Vamos a ver El capítulo 9 Ogylog Listo Ahora si Vamos a Ogylog En serio Que se Es Sweet Jajaja Ok Vamos a Ir Allá A la comisaría Listo 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 Vamos Listo Vamos a Ogylog Ok Vamos por aquí Rapidísimo Ah bueno Estoy un poco malísimo Conduciendo Bueno Vamos por aquí Perfecto Ahí está Ogylog 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 Hey chill out dude, so what you want to do now? Man I gotta kill some chola mother fucker, he was dissing me man Hey Jeff, I thought you was going to a college Jajajaja Jajaja Mother fucker don't stole my robes He's in East Forex Hey, give me a strap Man why don't you stalls out with that shit getting caught? F*** Ok Vamos a, conduce a esta casa de Freire Mmm, vamos a ver Ok, nos vamos a, a Jeffrey, no? Ok, vamos a, a Jeffrey A la casa de, a, bueno Vamos allá de la casa, ok? Vamos allá de la casa, vamos a ver, va a haber un persecución De él, como se llama? Por acá dice, pero No recuerdo bien como jugaba el GTA San Andreas, pero a veces tengo memoria a corto plazo, eh? ¿Qué? Vamos rápido Si quiere disparar, bueno Ahí le voy a dar, darme unas balas también Ok, vamos por ahí Ok, vamos por ahí Ok, perfecto Ok, perfecto Le vamos Jajaja Ok, vamos No, vamos a subir la casa de... No, ve, ponlo de beto Que tembra, ok ah ok freddy ok vamos a vamos a que rapidísimo ahí está freddy con cuidado porque si no no queremos chocar con nadie vamos por aquí por acá es uy vamos rapido 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 que vengan rapido óyelo rapido 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 vamos rapido rapido vamos para donde para donde ok ahí estás vamos sobre arriba vamos rapidito ay vamos apelado ay pinche poste vamos rapido 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 agárrate ojelo adiós adiós este rápido rapido rapido ahí está 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 ahí El amor de Dios ¿En serio? Vamos rapidísimo Para acá Ahí estás La de la basura Vamos rapidísimo ¿Dónde está? ¿A qué bajar? ¿Dónde está? Vamos para allá Ahí está, ahí está, ahí está Ya lo vi, lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí hay un par de tóxicos Acá hay un carro Beben Eso es Ok, lleva a Oji A la puerta de empleado Vale, ok Vamos allá Parece como Fue complicadísimo Pero no Ok La trapellina De la chica Bueno, pues sin querer Pues sin querer Vamos por aquí Vamos Ok, vamos a girar A la derecha Ok, me voy por acá Ok, vamos a ver Es el noveno capítulo De Oji-lo Ya la pasamos Vamos por la conducción Más Velozista Vamos a ser más veloz Ok Me voy por acá Ahí está Uh, casi Llegamos Llegamos Ok Terminó Terminó Listo Gracias Y nos vamos Vamos a la última misión De A ver De Smoke Creo Smoke O Creo sería Smoke Sería más rápido Ok Vamos a Big Smoke Oji-lo Oji-lo Para Oji-lo Después Ok Vamos a A terminar Una vez De Big Smoke Escucha Listo Vámonos Un disparo En la cabeza Ok Ok Vamos a Ok Vamos al Big Smoke Por aquí Es Ok ¿Dónde está Big Smoke? Por acá Ah Por acá Es Ah Listo Perfecto Running Dog Ok 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 Ok, bien, bien, bien Vamos, vamos a Este sería el capítulo 10 Y sería Ok Nos vamos allá De México, creo Para, sí, algunos pandilleros de México, creo Ahí vamos, mostramos Por acá es Ah, guay, perfecto Giramos a la derecha Aquí es Ok Vamos a Uy, perdón Ok Vamos a subir arriba Vamos a subir arriba De la vez más Vamos a Vamos a girar a la derecha Ok Ok Mi cousin Meryl está aquí Sucre, ceguante, ropa fresca de la plantación Aquí, salga y déjame hablar Man, debería haber sabido Este sería el último capítulo de dos, bueno, parte dos. Uh, se viene, ok, se viene una gran persecución. Ok, vamos al rapidísimo, ojo, cuidado, porque a veces hay bien, tiene algunos compas. Listo, hasta el lado. Listo. Listo, vamos. ¿Para dónde es? Acá, por acá es. Ok. A este lado. ¿Dónde está metido? Ah, ya te ve cómo lo hago. Vamos a girar por acá. No tengo tiempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. no vamos a seguir ya Listo. 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 Capítulo completado. Tenía que atropellarlo. Tenía que atropellarlo y ya está. Listo. Listo. Bueno, ahí terminamos el segundo video del capítulo 5 hasta el 10 de GTA San Andreas. Muy bien. Ahí tenía que matarlos a estos. Bueno. Y bueno, recogimos todo el dinero que hemos. Vamos. Vamos a matarlo esto. Listo. Bueno, vamos a coger el auto. Vamos. Vamos a buscar nuestra casita para poder guardarlo. Listo. Listo. Vamos a comer. Ah. Aquí está. Ahí está llegando la casita. Perfecto. Vamos a... Perfecto. Vamos a... Vamos. 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 Disso. Espera, espera, espera. Te ayudo. Listo. Jajajajaja. Listo. Muertos. Vamos... Vamos a destruir esto. Perfecto. Vamos. Vamos a comer Creo No, que sea más carito Ahí está, perfecto Hasta ahí nomás Perfecto chicos Ahí vamos a mandar sus saluditos Chicos, vamos a ver La gana por aquí Que me puede jugar a probarme la vida A ver Ahí alguien Listo Vamos a destruir los coches Listo Coches destruidos Vamos a casita Perfecto Uh, acá hay, espera, espera, acá hay vagos Vamos a ver Vamos a ver Listo Uy, lo mató un policía Perfecto Bueno, vamos a mandar algunos saluditos chicos Tiene que mandar algunos saludos porque ya tú sabías Porque ya se terminó el segundo video de GTA San Andrés capítulo 5 hasta capítulo 10 Bueno, capítulo 6 hasta capítulo 10 Bueno, ya hicimos algunas partidas de GTA San Andrés Perfecto Perfecto Y bueno, perfecto con CJ Bueno, vamos a mandar saluditos cuando vieron mis videos anteriores de GTA San Andrés Bueno, un saludo para Jajax Bueno, un saludo para Jajax Un saludo para mi amigo médico Ahí está, sus saluditos Ahí está, un gran saludo, fuerte abrazo para usted, a todos Y bueno, CJ está esperando, creo Cuatro likes, increíble Cuatro likes, J Bueno, un saludo para Génesis y de Jesús Un saludo para Jajax Y un saludo para todos chicos Bueno, sí, bueno Este es todo el video de hoy De GTA San Andrés capítulo 5 hasta el 10 Y bueno, y mañana continuamos de capítulo 11 hasta capítulo 15 Ok Bueno, puede ser, puede ser casi complicada, eh Pero casi, casi, casi Bueno, solo una muerte nomás Pero casi Nos fracasan la misión, eh De, de hoy Si, la primera misión de OGILOR Bueno chicos, ese es todo el video de hoy Gracias por ver Bueno, vamos a guardar Primero, que hay de nuevo por aquí Perfecto Una de la camarita Y listo Wey, que es eso What the fuck Parece como un algo paranormal Bueno, bueno, bueno Vamos a guardar el disquete, chicos Bueno, ahí Ahora La mañana estaba jugando Eh GTA San Andrés Le he pasado toditos Bueno, de días de hoy Bueno, vamos a guardarlo chicos Bueno, tenía que guardar Y bueno Chao, chao Se me cuida Un saludo para todos Bueno, vamos a guardar el disquete